Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que hoy os quiero presentar mi nuevo libro, mi nuevo libro o nueva libreta en el que vamos a construir algo juntos. Sí, sí, es de participación compartida. Bueno, aquí tengo un libro que se llama Hoy decido ser feliz, está preparado por mí y como te digo va a ser en conjunto con aquellas personas que quieran hacerlo conmigo. Ahora te lo enseño por dentro, pero ¿de dónde surge esta idea, prepararlo así? Que como además veis es uno de los fondos de los cuadros que preparo yo. Pero bueno, ¿cómo aparece esta idea? ¿Cómo llego a este momento de mis lecturas? Me gusta mucho leer y parte de las cosas que me gusta leer me encantan los libros de autoayuda de los cuales siempre saco palabras, frases, pensamientos, cosas que me llegan, ¿no? Y cuando me pongo a ver todos los libros que tengo de autoayuda, comodidad, el ikigai, la lectura sobre el zen, el karma, sacas muchas cosas, ¿no? También tengo sobre los pensamientos, bueno, un montón de cosas. Cuando te pones a leer, sobre todo, no solo libros de autoayuda, sino temas que entran en el pensamiento, en lo religioso, mental, un poquito de todo te vas dando cuenta de que cada uno de nosotros tenemos formas distintas de pensar cómo es la felicidad o cómo la felicidad nos llega a nosotros, ya sea o por parte de un pensamiento, de una forma de vida o incluso de la religión. Y cuando te pones a ver todos esos libros de autoayuda o de lo que sea, vas viendo, vas subrayando, ¿no? Porque en ellos yo misma encuentro cosas que me gustan, que las aplico para mí, las subrayo, las marco, les pones un pósil, los marcas, lo guardas tal, lo apuntas, pero al final me doy cuenta de que cuando necesito releer esas frases o esos pensamientos, caray, tengo que tomar un libro, estar pasando páginas, encontrar lo que yo misma he desgranado, porque muchas veces todo lo que nos cuentan no es todo lo que queremos o todo lo que nos afecta positivamente. Entonces dije, voy a hacer para mí, y así lo comparto, lo que va a ser un libro para crear. También como ese libro que decía destroza este diario, es parecido, pero crea, es como crear tu propia felicidad. O sea, tú cómo ves la felicidad, ¿no? Entonces he creado espacios para aquellas personas que decidan que su forma de ser feliz es crear proyectos, objetivos. Las personas que decidan que su forma de ser feliz viene a partir de temas religiosos, lo que sea. Entonces, dentro de este libro he seleccionado, creo que fueron ciento y pico citas, pero son muy genéricas, no tocan temas religiosos, son frases célebres, frases o frases que digamos que nos pueden afectar un poquito, pero es solamente como un inicio. Dentro del libro vamos a tener espacios donde vamos, cada uno de nosotros, a poner las frases que leemos, que encontramos, que leemos, en lugar de subrayarlas, las vamos a escribir aquí. Podemos escribirlas dentro de los recuadros, fuera, adentro, utilizarlos para hacer ese día en el que te sientes positiva, bien, dices, voy a hacer un dibujito, voy a ponerle a color, entonces lo puedes utilizar del modo que quieras. Tienes espacios más grandes, más pequeños, como este que tenemos aquí, a lo largo de todo el libro, además, como ya te digo, de algunas pequeñas frases que nos van a ayudar. Luego también he dejado espacios de líneas en los que contar cosas, pues precisamente te han contado una historia, has tenido una vivencia, has tenido algo que te ha marcado y que es importante en tu vida y que te lleva a un camino y que dices, no lo quiero olvidar, lo quiero tener como tal, pues lo pones así. Además, en los distintos espacios, no solamente son para escribir, para poner, porque muchas veces nos pasa, ¿no?, que encuentras algo en Instagram, pues si tienes una impresora térmica, te lo puedes imprimir con lo que son los post-it de pegatina, los puedes pegar y lo puedes personalizar, o sea, puedes no solamente escribir dentro de los recuadros, los puedes hacer fuera de un montón de maneras. También he puesto pequeños y sencillos mandalas para quien quiera dedicarle un poquillo de tiempo, porque también yo creo que el color, el color es súper importante y la persona depende de si es más o menos creativa, pues como os digo, no solamente escribir, que lo puedes llenar todo de citas célebres, de frases, de montones de historias, sino también darle color. Hay muchos colores que significan positividad, que nos dan emoción y que nos dan muchos momentos, así que tenemos muchos tipos de recuadros, de historias para personalizarlo, porque digamos que sería este libro, este cuaderno, es un inicio para que cada uno de nosotros, de vosotros, lo vayáis haciendo vuestro pasito a pasito, y que al final, después de desgranar todos esos libros, cuando de verdad tú tienes ese momentito de bajón, y necesitas guiarte por aquello que de verdad significa felicidad para ti, vas a tu cuaderno, en el que tú decides, es así como tú decides ser feliz, encuentras ese camino de tu puño y letra, quitando todo lo que para ti puede ser paja en los libros, pues así tú vas construyendo tu felicidad y se queda aquí. Que también es un modo, yo lo veo así de esa manera, porque de repente alguien que entra en tu vida, que no te conoce, que no sabe cómo eres, sería una manera de asomarse a ti y decir, esto es lo que a ella le gusta, lo que a él le gusta y así es como es feliz. Así que este es mi nuevo libro, mi nueva libreta para construirla juntos. La he creado por medio de Amazon para que así, estemos en el país que estemos, lo podáis encontrar. Está en todos los Amazon, te voy a dejar escrito el ISBN, que solamente lo tienes que poner, está en el de Estados Unidos, Francia, Italia, todos donde tienen un Amazon que imprimen ellos mismos los libros, lo tenéis. Así que hoy decido ser feliz, de Isabel Ramírez, y por ahí tenéis tanto el enlace, lo pongo abajo, y por aquí aparecerá el ISBN para quien quiera encontrarlo. Así que, amores, aquí lo tenéis. Espero que os guste y la persona que le apetece utilizarlo, lo disfrute y escriba aquí mucho para ser feliz. Un besito enorme, hasta pronto.